Hola, soy María Alejandra Ropeza y les doy la bienvenida a Cubo TV. Hoy en 3 interrogantes nos acompaña Pamela López, directora de la Escuela de Tecnología Médica. El pasado 19 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y la primera interrogante sería, ¿cuál es la importancia de diagnosticar a tiempo esta enfermedad? Como en otros tipos de cáncer, es muy importante la detección precoz del cáncer de mama, cuando aún es pequeño y este no se ha extendido, puesto que el tamaño y la extensión son factores muy importantes para establecer el pronóstico de una mujer que padece esta enfermedad. Un diagnóstico temprano implica un tratamiento más fácil y además más eficaz. La detección temprana significa que voy a encontrar y diagnosticar la enfermedad en personas que aún no tienen ningún síntoma. Para esto, el examen que se realiza actualmente es la mamografía, el cual es realizado por un tecnólogo médico de imaginología. La segunda interrogante sería, ¿cuáles son las recomendaciones para realizar el autoexamen de mama? Primero que todo, mencionar que el autoexamen mamario se considera un complemento en el control mamario. Para aquellas mujeres que aún no tienen su menopausia, se recomienda efectuarlo durante los primeros días siguientes a la menstruación, es decir, octavo a noveno día después de iniciada la menstruación, puesto que ya ha disminuido la congestión mamaria premenstrual. Para las mujeres que ya han tenido su menopausia, la recomendación es que ellas fijen una fecha en el mes, por ejemplo, el primer día del mes. Para realizárselo, hay que colocar la mano derecha por detrás de la cabeza, con los dedos del medio de la mano izquierda, presionar suavemente pero con firmeza, haciendo movimientos pequeños para examinar toda la mama derecha, luego, estando de pie o sentada, palpar la axila, ya que el tejido mamario se extiende hacia esa zona. Hay que presionar además suavemente los pezones, verificando si hay secreción, y luego hay que repetir el proceso en la mama izquierda. Y ya para cerrar, directora, ¿cuál es el rango de edades en que se diagnostica esta enfermedad? ¿Y cuáles serían los primeros síntomas? En el caso de las mujeres con alto riesgo, deben comenzar a partir de los 30 años a realizarse una mamografía anual. ¿Qué factores determinan alto riesgo para el desarrollo de cáncer de mama? Tener mamas densas, tener antecedentes personales de crecimientos benignos en las mamas, tener antecedentes familiares de cáncer de mama o cáncer de ovario, principalmente parientes de primer grado mujeres, o tratamientos previos con radioterapia en el área del pecho antes de los 30 años. Los primeros síntomas o señales que nos advertirían de cáncer de mama son un bulto nuevo en la mama o la axila, aumento del grosor o hinchazón de una parte de la mama, irritación o hundimientos en la piel de la mama, enrojecimiento o descamación en la zona del pezón o la mama, hundimiento del pezón o dolor en esa zona, secreción del pezón que no sea leche que podría ser incluso sangre y cualquier cambio en el tamaño o la forma de la mama. Muchas gracias directora, para más información síguenos en nuestras redes sociales y también en nuestra página web.